Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Yo juro que hasta le daba A todo el que me pidiera Lo primero que yo haría Era buscar mi mulata Sacarla a pasear en coche Y después juego a la lata Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Le juro que a todos daba Dinero y felicidad Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Le juro que a todos daba Dinero y felicidad Ay, si mi suerte cambiara Con Cadillac yo me compraba Ay, si mi suerte cambiara De Santa Claus yo me disfrazaba Ay, si mi suerte cambiara Con esos besos yo vacilaba Ay, si mi suerte cambiara De España está el building Yo me compraba Ay, si mi suerte cambiara A Portorro yo me marchaba Ay, si mi suerte cambiara Cuando oliva y fuerza blanca Yo me manchaba A gozar Pueblo nuevo Que está llamando Morena Ay, si mi suerte cambiara 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 ¡Ay, si mi suerte cambiara! ¡Ay, si mi suerte cambiara! Gracias por ver el video.